¡Claro! ¿Confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar Un mundo ideal Será fantástico encontrar Nadie que diga no O a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo Donde ya veo al subir Con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy O a dónde ir Un mundo ideal estoy Fabulosa visión Sentimiento Divino Baja y sube Y vuela Hacia celestial Región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hachimilco Se voy a ver Soy como azul estrella Que se va Y nunca será igual Un mundo ideal Ya otra vez Cada vuelta es sorpresa Un horizonte nuevo Cada instante un relato Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Un mundo ideal Y también Un mundo ideal Que tengas Un mundo ideal Un mundo ideal Sujé Priven en Origin Azul Par Un mundo ideal Atl Un mundo ideal